Hola amigos, ¿cómo están? Aquí dándole seguimiento a mi planta de fresa, en el cual uno de sus frutos mágicamente empezó a germinar. Cada una de estas semillitas decidió germinar. Vean, estamos observando día a día cómo van creciendo sus plantas. Entonces, yo empecé mis fresas con unas semillas. He ido poco a poco porque pienso que lo orgánico es lo mejor, aunque claro, como sabrán, no es un proceso muy rápido, es lentamente. Tengo ya bastantes fresas, tengo unas 12, 13 plantas, las cuales van a diferente ritmo. Cada quien va en sus tiempos. He tenido fresas en diferentes momentos, pero lo más extraordinario para mí ahorita es esta planta que decidió darme algo diferente. Vamos a ir monitoreándola, vamos a ir siguiendo paso a paso cómo es la germinación de una semilla en el fruto y esperemos obtener de aquí más plantas. Han pasado 7 días, aquí sigue la fresa, ya está madurando, siguen creciendo las plantas, se sigue desarrollando, va muy bien. Esperemos saber en qué momento es adecuado para hacer el trasplante de esta que es un poquito más grande y así saber cuántas de estas plantas en realidad son las que puedo sembrar. Seguimos con el monitoreo.